Música Un saludo para toda la gente de Mixman que estuvo haciendo un trabajo arduo el cual hizo una representación del género a lo que es su manera de ver las cosas ahora yo creo que para lo que va a hacer para lo siguiente va a seguir haciendo una trayectoria nueva vamos a seguir cubriendo rubros y pues bueno, mucho éxito para Mixman que va a estar haciendo una nueva etapa dentro de lo que es la generación del video pues Mixman, más que nada los videos, el hecho de que tú salgas en un video de Mixman es dar un paso más allá dar un paso más allá de todo lo que los demás que están dentro de eso pues, digo, gracias a tus videos Armando el género de reggaetón no se trató de discriminar como se venía haciendo se tenía un mal concepto pero esto va a seguir siendo igual los chavos son los mismos solamente buscan divertirse y nosotros estamos para eso para divertirlos regálanos unas palabras para Mixman que significó para ti pues antes que nada quiero darle las gracias a lo que es Armando por apoyarnos, ¿no? poco a poco él dio difusión a esto las cosas ahorita están un poquito drásticas por cómo se comporta la gente pero esperemos que vaya igual temporalmente y después regrese ya que esté esto más fuerte y que ustedes tomen un poquito de conciencia ¿Qué representó para ti Mixman en tu carrera, en tu vida? Mira, Mixman para mí significó un vínculo con que toda la gente se identificó y gracias a ti moviste millones, millones de personas los mejores eventos tú los tuviste y lo sabes y te vas, enhorabuena hermano el proyecto que tengas de corazón, que te vaya bien hermano Mira, lo que me representó para mí Mixman fue un apoyo tanto en mi carrera como en los eventos para promocionar pues sin el señor Mixman ahora que se le va a extrañar pues muchas gracias al Mixman por el apoyo que nos dio a todos los los del género de reggaetón que hoy estamos aquí presentes Le quiero dar las gracias plenas, totales a Mixman Films al director Armando Alguín a toda la gente que está detrás de la cámara que está pendiente del trabajo de uno por todo el apoyo, por toda esa buena vibra por proyectarnos a otros lugares, a otros estados muchas gracias y de la retirada pues que Dios los bendiga a todos ustedes será una producción muy buena, muy seria y al mil de calidad